¿Cómo decir te amo sin palabras? Mira, decir te amo a veces no es suficiente. Sí suena lindo y está bien cuando te lo dice la persona por la que sientes cosas inexplicables. Pero, ¿no crees que a veces falta algo más? Algo que los haga saber que esas palabras son reales. Algo que haga que no quede duda de que lo amas. Escuchar a la otra persona. Escuchar lo que la otra persona tiene que decir. Ayudará a evitar que surjan malentendidos en la relación. Y a tener una mejor comunicación y una perspectiva sobre lo que sienten y anhelan y piensan en todo momento. Es clave. Respetar. Amar significa respetar porque es normal que no logren coincidir en todos los aspectos de la vida. Pero no por eso debe de existir algún tipo de maltrato. Ya que la violencia jamás será la solución y menos en el amor a ningún problema. Haz que se entere de lo especial que es para ti. Respetando siempre sus opiniones, decisiones y forma de ver la vida. Sorprenderlo. Un abrazo o beso inesperado. Una flor sin necesidad de ser una fecha importante. Una carta para reafirmar tus sentimientos. O preparar una comida sorpresa. Esos pequeños detalles son los que consiguen hacer perdurar el vínculo de la relación y del amor por mucho tiempo. Apoyarse incondicionalmente. Este valor se vuelve esencial a la hora de demostrar el amor que sientes por tu pareja. Apoya sus metas personales y lucha por cumplir las que se han propuesto juntos. Hazle saber que en él o ella has encontrado una motivación para seguir adelante. Y es que no hay nada más bonito que tu pareja esté contigo en las buenas y en las malas. Mostrar seriedad. Es aquí donde entra la idea de comenzar a realizar planes a futuro. Que los involucren a ambos. Desde invitarlo a la boda de tu mejor amiga. Hasta planear un viaje juntos a otra ciudad. Demuéstrele que realmente ves seriedad y un futuro en la relación. Y estás comprometida o comprometido en hacerla funcionar durante mucho tiempo. O lo que tenga que durar. Recordar las cosas importantes. Recordar cosas importantes como una fecha especial, una cita o compromiso, sus gustos y lo que le molesta. Tener presente todos esos pequeños detalles. Le harán saber que en realidad le das la importancia a lo que dice, a lo que piensa y la que se merece. Y al mismo tiempo te ayudará a sorprenderla o sorprenderlo de vez en cuando con un bonito detalle de te acordaste. Reconocer sus cualidades. Confirmar el gran valor que tiene tu pareja. Reconocer las cualidades que le hacen especial e impulsar cada sueño y meta es una de las más grandes pruebas de amor que puedes realizar. Hazle notar que quieres lo mejor para él o ella. Porque la amas. Ayudando a desarrollar todo su potencial. Porque tú y ella son un equipo. Dale espacio. No hay mejor manera de decirle que lo amas o que la amas que respetando su individualidad. Como persona, dejar que se desarrolle su personalidad por completo. Que tenga sus propias metas, decisiones, actividades, como salir con sus amigos o disfrutar de algún pasatiempo. Para hacerle sentir que estar contigo es realmente una decisión y no una obligación. Y que ella misma o él mismo ha tomado de forma consciente. Y no obligada. Dale a su relación la importancia que merece. Cuando amas de verdad, tu relación se convierte en lo más importante que puedes tener. Es por eso que ante cualquier situación que se presente, debes dejar muy en claro que tu prioridad siempre será velar por el bienestar y la felicidad de los dos. Decir te amo ya no basta. Necesitas demostrar con acciones lo que hay dentro de tu corazoncito. No lo olvides. Si quieres que hable de algún tema en específico o te interesa un consejo, déjalo en la cajita de comentarios. Recuerda darle like y compartir este video. El web puede seguirme en todas mis redes sociales. Si así lo quieres. Y antes respóndeme esto. ¿Tú de qué forma demuestras tu amor a esa persona especial? Soy Carlos Rizo. Nos vemos en un próximo video.